Celebrando con tiros al viento después de un negocio La banda galando, corridos, canciones, mujeres, botellas, su pente al pendiente Todo asegurándose, faja una escuadra y un siete en las cachas de oro diamantado Armani, Dolce, Gabbana, Dan Robert para pasear Con dólares en la bolsa, ganas para tomar Las plegitas tan que tientan para alpar y comenzar Muchos le dicen el catch, el seven para su equipo Y la gente que lo aprecia, también le dicen panchito No la anda haciendo de pancho, aunque su nombre es Francisco Se miran las caravanas, paseando allá en Mazatlán Seguro ya llegó el seven, el western van a cerrar Plebara, los quiero en tiro, porque nunca hay que confiar Y vámonos a tirar party con Polices Quintero Pero que sean el malecón con Pazaguar Mi gente no se acelera, pero siempre están alerta Así se los he enseñado, no me gusta la violencia Pero al que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta Armani, Dolce, Gabbana, Dan Robert para pasear Con dólares en la bolsa, ganas para tomar Las plegitas tan que tientan para alpar y comenzar Las rayas me dan sus olas, las mujeres un relax Pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual Y el malecón me divierte, pero que sean Mazatlán ¡Ahh! 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 Gracias por ver el video